En marzo del año pasado realizamos un vídeo en el que hablamos sobre la arrogancia y nuestra seguidora Valeria Reyes nos dejó su comentario, el cual se convirtió en una sugerencia para un nuevo programa partiendo de la siguiente pregunta, ¿Cómo lidiar con las personas arrogantes? Valeria, muchas gracias por tu comentario y por tu pregunta. Hoy te respondemos en este programa. Hola amigos, yo soy Giovanni Simba. Bienvenidos a Vamos a compartir intelecto y corazón. Hagamos un pequeño resumen para aprender a detectar a una persona arrogante. Se cree y afirma que es mejor que tú y que los demás. Su actitud es despectiva. Esta actitud es una clara señal de desprecio hacia lo que piensan o hacen los otros y de que, por tanto, se cree que es la mejor persona del mundo. Suele menospreciar todo aquello que te importa delante de los demás. Por lo general tiene una actitud autoritaria, o sea, que se comporta como el clásico manda más. Por eso, mantente atento al tono de su voz. Casi nunca percibe cuando la conversación que mantiene aburre a su interlocutor. Cuando te encuentres con una persona arrogante, aprovecha esta situación que se te presenta como una oportunidad que la vida te ofrece para mejorar tu capacidad de escuchar y para desarrollar la tolerancia. O sea, con este tipo de personas tenemos que abrir nuestro entendimiento para poder entenderla. Sin justificar su mala actitud, por supuesto. Eso podría sorprenderle. Recuerda que una persona arrogante casi siempre tiende a buscar interactuar con personas que son de temperamento débil, complacientes o tímidas, para poder presionarlas e imponerse y molestarlas. De modo que es importante ser una persona segura de sí misma, con una buena autoestima y que sepa responder sin caer en el juego de la manipulación del arrogante. Otro punto importante a tener en cuenta es que estas personas ignoran la opinión de los demás porque creen fehacientemente que tienen la razón para todo y que poseen todas las respuestas a todas las interrogantes y situaciones que se les presentan. Por eso no incluyen la opinión de los otros. Y ahora sí te voy a decir cómo lidiar con una persona arrogante. Ignora su comportamiento de superioridad, con lo cual quedará anulado su propósito de hacer que te sientas por debajo de su nivel. Recuerda que detrás de una persona arrogante existe el pensamiento de que no le agrada a muchas personas. Por eso, si te ofende o es grosero o grosera contigo, recuerda que hay muchas personas que te aprecian y te valoran. Practica la compasión, sobre todo cuando se trate de un familiar o de una persona conocida. Y si te das cuenta de que exagera demasiado en sus conversaciones, intenta encontrar en la conversación algo que valga la pena saber y excusa su comportamiento. Si la persona es muy irritante y no tienes que lidiar de todo con ella, evítala, escápate. O sea, trata de alejarte de ella, pero hazlo discretamente y con toda la educación del mundo. Practica la discreción y en vez de hablar mucho de ti, más bien habla de lo mucho que agradeces a Dios y a las personas que te han ayudado en la vida. Esto le indicará a la persona arrogante que tú no compartes con su percepción y su modo continuo de adularse por ser extraordinario y tener supercapacidades o habilidades increíbles. Cuando te venga a desalentar con sus temas incómodos, pues cambia el tema, o sea, cambia el tema de la conversación. Y si intentas regresar nuevamente a su conversación, entonces educadamente le dirás que ya le dijiste lo que piensas y comienza un nuevo tema. Así le aclararás que no te interesa escuchar su monólogo. También, también puedes disminuir tus interacciones con este tipo de personas, evitando hablar mucho. O sea, habla solo lo necesario. Di cosas como, sí, está bien, ok, ajá. Asiente de vez en cuando con la cabeza. También mírala a los ojos fijos y puedes decirle con cara de incredulidad, ¿de verdad? ¿Hablas en serio? Demostrándole así que eres una persona segura. Y en cuanto puedas, te retiras de su presencia. Si tienes habilidad para reír, hazlo bien alto y en un momento de la conversación en el que no sea el más adecuado. Así le confundirás y de este modo podrás cambiarle el tema. Calmadamente vas a mostrar que discrepas de su opinión y le expresas tu punto de vista de manera cortés. Así le mostrarás que las cosas se pueden ver desde otro ángulo distinto del suyo y de que éstas también pueden suceder de una manera diferente. Pueden haber otras opiniones. Si tienes que lidiar con una persona arrogante y grosera en el trabajo, cuando la veas acercarse, simplemente trátale de modo impersonal, rápido y continúa haciendo tu trabajo. Otra cosa que puedes hacer si la persona arrogante te sigue irritando es decirle cómo te sientes con respecto a ella. Sé franco. No le insultes ni le grites, porque entonces quedarás como el malo de la película, de modo que respetuosamente reprende sus acciones para que sepa lo que está mal y lo que está bien. Estas personas suelen ser muy competitivas, por eso no te involucres en ningún tipo de debate con este tipo de personas, porque te dirá que estás equivocado. Muchas veces te hará sentir inseguro y que has errado. Así demostrará que tienes la situación bajo control. Si esto te sucede, no te enfades. Respóndele tranquilamente con un Gracias por tu consejo, pero sin sarcasmos. Además, si te enfadas o le gritas, le estarás dando el gusto, ya que eso es lo que quiere que hagas. Así que sé compasivo y comprende sus acciones denigrantes. Compórtate sabiamente y no respondas con hostilidad o ira. Demuestra siempre que eres una persona educada, consciente e inteligente, de modo que esa persona se sentirá sorprendida de haber tratado con alguien tan agradable, estable y con educación. Solo así su arrogancia y a veces su grosería no surtirá efecto en ti, por lo que no podrá lastimarte, enfadarte, controlarte o destruirte. Y así concluimos con nuestra charla de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal y que actives la campana de notificaciones para que no te pierdas el próximo video, el cual será dentro de un mes. También lo puedes compartir con tus familiares y amigos en las redes sociales para que así me puedan encontrar. Gracias por tu compañía, por esperar esta charla que es para ti, por mirarla y por escucharla. Un abrazo a todos. ¡Abur! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!